¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adarcid, me encuentro acá con mi amigo personal Lojota ¿Qué haces Nico? Y bueno, hoy vamos a empezar con este podcast, digamos tal vez, sobre Better Call Saul La última temporada La última temporada, ¿a raíz de qué? Bueno, a raíz de que nos parece que esta serie es una serie que ha marcado nuestra generación definitivamente Junto con Breaking Bad, sí Exactamente, junto con Breaking Bad Es algo así como un suceso Así que lo que decidimos es que vamos a vivirla al 100% al final de la serie Involucrándonos en esto que es tan actual, algo de esta época que son los podcasts Y expresar nuestra opinión en las redes sociales, en YouTube, en donde sea Esto va a estar en YouTube igual Estoy emocionado Nico, tenemos que decir que nos hemos dormido Bueno, yo he estado enfermo, pero lo cierto es que nos hemos dormido Y tenemos 4 capítulos para ver Si te parece arrancamos por el primer capítulo Primer capítulo, volvemos a Better Call Saul después de casi 2 años de espera Después de casi 2 años, una pandemia En Better Call Saul lo que tiene es que son 2 series en una Una es la parte en blanco y negro que aparece al principio de cada temporada Donde se ve a... ¿Cómo es que se llama en esta encarnación? Digamos, Jimmy ¿En la encarnación en blanco y negro? Sí No me acuerdo, tiene otro nombre Tiene otro nombre en blanco y negro Ya no sepa disculpar nuestra distracción Jimmy con bigote El Jimmy con bigote Siempre se ve en blanco y negro Y es un pedacito siempre al principio de cada temporada En la temporada anterior había ocurrido que un tipo extrañísimo Lo había encarado Y lo había apretado un poco Como para decirle que yo te conozco Vos sos el de la tele Decilo, decilo Mejor llamen a Saul Decía Better Call Saul Decía Saul Y bueno, una situación que nos puso muy incómodos Ahí Jimmy decide Otra vez cambiar su identidad Pero Terminaba con un gancho excelente Que era No te preocupes, voy a encargarme yo No sé si te acordás eso Yo tengo que decir que no me acuerdo Casi nada de las temporadas anteriores Hay muchos detalles Ahora vamos a ir viendo Bueno, yo algunas me acuerdo Jimmy dijo Yo ahora me voy a encargar de esto Le colgó Porque dijo No, no voy a dejar de huir Y todos esperando Que se estén en la siguiente temporada Ahí terminó La otra No, ahí empezó La otra temporada Ahí terminó la parte En blanco y negro La parte que sería Después de Breaking Bad Claro La temporada anterior Terminó Que en el medio del quilombo este De los Narcotraficantes Sepan disculpar Los sonidos De la chupada de mate Pero bueno Lo vamos a hacer Toda una situación amena Le iban a tener una trampa A Lalo Salamanca Correcto Gran personaje Gran personaje De los mejores De los mejores personajes Se ha sabido ganar Nuestro cariño Pero con creces Sí, sí Podemos decirlo Por la escena Vamos a hablar del salto El gran salto De Lalo Salamanca El plano del salto De Lalo Salamanca Si ustedes saben De lo que hablamos bien Y si no saben Bueno Búsquenlo Gravemente De nuestros personajes Favoritos Le tiende una trampa Un grupo comando Un grupo comando De Hitmans Se puede decir De Elita Algo así En medio de las FAT Lo va a hacer boletas Junto a toda la familia Que está en esa casa Pero él puede escapar Estaba involucrado Nacho En esto Que era el que tenía Que empezar una distracción Y después se hizo la mierda Así había terminado La última temporada De Better Call Saul Con Lalo Vivo Escapándose Y en busca De inminente venganza En busca de inminente venganza Hacia quien sea Que haya que vengarse Correcto Empieza el primer capítulo De la nueva temporada Y algo que me pareció a mí Yo no Acá no vamos a hablar Del uso de los colores Porque no vamos a volver locos Tipo si el rojo significa esto Si el verde significa lo otro Fijate que todos los personajes Que hacen tal acción Tienen un color cobrizo No Claro Pero Si vamos a ir a esto Que es evidente La escena empieza Con unas corbatas Cayendo en blanco y negro Claro Que indica Tal vez Que esto está ocurriendo En esos Momentos después de Breaking Bad Si Y de a poco empieza a tomar color No a través de que La cámara tiene color Sino que en realidad Lo que venía pasando Era que las primeras corbatas Eran blanco y negro Monocromáticas Y las siguientes Empiezan a tener un poco más de color Y a ser más extravagantes Y vemos un recorrido Por Una mansión Ultra lujosa Esta no es La oficina De Saúl Esta no es la oficina De Saúl Tuve esa Esa Sensación al principio Pero no No lo es No lo es No lo es La oficina de Saúl Dentro de todo Además Es lo que me sorprende a mí Por esta mansión Es que la oficina de Saúl Es discreta Si Pero hay algunos elementos En común Vemos una colección De acá De zapatillas De zapatos Los cuales Tienen varios significados Que me los pierdo Porque es La verdad que Esta escena Es para analizarlo un montón Son Es el famoso Hay pañuelos Hay zapatillas Zapatos Pero es esto Esto que digo yo Como hay muchos Detalles en común Con la oficina De Saúl Están Cosas griegas Sin motivos Si Todo dice Saul Goodman La estética Si Y abren acá Un espejo Y esto es lo que más Me llamó la atención Que en el espejo Hay Como toda una serie Hay un inodoro Una pantalla Víveres Hay un par de Sussex Acá por lo que veo Una sillita Desplegable Chiquitita Que es como para que Alguien se amotine Ahí adentro Un bidón de agua Esto es rarísimo Que está pasando acá Nico Es una relación Atrás del espejo Si Y que pasa acá Se llevan un chaleco Antibalas Que ya es una imagen Que esto es lo que tiene Breaking Bad Que me parece que la violencia De Breaking Bad Va más Por pequeñas imágenes Como esto Un chaleco antibalas Todo lo que implica Si Es quien tiene un chaleco Antibalas Viste Quien necesita un chaleco Antibalas En su casa Y se están llevando Cosas En el baño Se muestran Que hay un montón De medicamentos Y productos De belleza Entre los cuales Hay una especie De dimoxinil No llego a leer El nombre bien Que es un producto Para el cabello Todo producto De viejo Para el cabello De Solgur De viejo De viejo coqueto Y lo que vi En unos videitos Es que Las pastillas Que se ven Hay una Por ejemplo Para el agrandamiento De próstata Un viagra Sol Goodman Necesita Necesita viagra? Sí Durante Breaking Bad Sí Sí A pleno Pero es que Tan joven Uno empieza a necesitar viagra Me pone un poco mal Eso Viste Vemos El cuadro Este Que ese cuadro Debe significar algo También Debe ser una pintura Famosa Que debe tener Algún tipo de significado Acá hay otra pintura Yo te pregunto Nico ¿Esta es la casa De Sol Goodman Durante Breaking Bad? Es lo que yo no sé Y la están desvalijando Después de Su desaparición En Breaking Bad Al final de la serie Todo indicaría Que sí Que esto Está ocurriendo Después de Breaking Bad Porque ya venían Haciendo eso Con todas las temporadas Porque en la última Lo harían distinto Pero creo que también El hecho de que Esté a color Eso es un cambio No sé Del paradigma Sí Y es grotesco No es que hay una sutileza Viste Esto es grotesco De repente Todo lo que viene En blanco y negro De repente Se vuelve colorido Estamos hablando Nico Del inodoro de oro Sí Y acá vemos Que hay una bañadera Con una ropa interior femenina Que andás a ver De quién carajo es Viste Todos además Venimos Pensando En qué es lo que va a pasar Con Kim El inodoro de oro Aparece también Que no solamente El inodoro Aparece que todo alrededor Medio como dorado Un libro De la máquina del tiempo Nico H.G. Wells Sí Con ese cartelito De Sol Goodman De atrás ¿Vos decís que había aparecido El libro? El libro había aparecido En un par de escenas De Better Call Saul Pero no sé Realmente Qué podría llegar A significar Bueno Nico La máquina del tiempo Estamos Diverso Efectivamente Estamos viendo Distintos tiempos Vemos que se llevan Estatuas Hay una piscina Adentro Que aparece La silueta De Saúl Con la silueta De Saúl Ahí flotando Y acá pensaba Diciendo Sogros O Sabelo Como intro Es casi una intro De Jane Bond Esto que acaba de pasar Viste Tanto el color Como las figuras Cortadas Y el auto Que dice El lawyer up También Algo que me parece Que Breaking Bad Utiliza mucho Y Better Call Saul Son las piletas Viste Los perros en el agua Las cosas flotando No nos vamos a olvidar Del osito rosa Pasan cosas importantes Pasan cosas importantes En las piletas Don Eladio muerto Don Eladio muerto Sí Sí Un montón de cosas Bueno En la pileta También pasa El asesinato Del Del novio Vamos a decir De De Gustavo Fring Claro Sí Sí Todo Don Eladio Es esa pileta Básicamente Sí Todo Don Eladio Ocurre en la pileta Tenés razón Es cierto eso Una caja llena De cositos para el estrés De pelotitas para el estrés Mirá Ahí hay un peluche Que acaba Aparece un peluche De un búho Que Acaba de aparecer En el En el último capítulo Hasta la fecha En el capítulo 4 Es como que hay un montón De recuerdos De pequeñas Triquinuelas ¿No? De sol Hay una guitarra Que también tenía Algo que ver Había pasado algo En los primeros capítulos Con la guitarra Esa blanca Esto una Es realmente Una máquina del tiempo Esto como decías Vos recién Mirá Hay varios peluches Acá Sí Está el búho ese Son todas cosas Absolutamente Intencionales Una imagen Una imagen De un caballo Con unos Cactus Y acá vemos Lo que más me interesa Estos abrigos Que no parecen ser De Sol Goodman Parecen más de mujer O De los personajes O de los personajes Puede ser también De los personajes De Jimmy Así que esta escena Es como Yo creo que esta escena Dice muchísimo más De lo que en este momento Podemos saber Como por ejemplo Acabamos de ver Ese búho Y ahí vemos Sol Goodman Sí Sol Goodman Evidentemente Esto es la casa De Sol Goodman Que la vemos de fuera Y afuera No parece tanto Una mansión O si Si Es una casa De la puta madre Es una casa Una casa Interesante Es una casa De la puta madre Tiren de la mierda El cartón La ciruetita Y acá vemos Por ahí Lo que más Nos pone nerviosos Me parece Entre una cosa Y otra Que es el corchito Que cae Y el zoom Directo al corcho Que por supuesto Cuando lo vi Después de dos años De esperar la serie Después de Cuántas temporadas Cinco temporadas Cinco temporadas No tenía ni idea No me acordaba De que era el corcho Tuve que buscar Un poco de información Y ahí sí Recordé Que es un corcho De un tequila Que es La primer Triquiñuela Que Jimmy La lleva A Kim A realizar Va en un lugar Y hacen que un tipo Les pague Un tequila Bastante caro Correcto Conserva ese corcho De recuerdo Y luego Vemos que hasta Lo sigue Conservando Incluso cuando Renuncia A HHM A HHM Que Se lo lleva Entre sus cosas Así que esto Me pone un poco mal O un poco bien No lo sé Viste Porque Todos pensamos Que Kim Se va a morir Viste Dicen Kim Como va a morir Porque no está en Breaking Bad No sabemos Que va a pasar No sabemos Si se va a morir o no Pero este es un comienzo De temporada De última temporada Como corresponde Impresionante Impresionante Que te deja Confundido Tiene mucho Replay value Como si Y así empieza El primer capítulo Una escena Bastante larga Como 6 minutos Dura más o menos Uno de los Cold openings Si Que dice Este El chándalo Gimbal Vince 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 Gilligan Vince Gilligan Y el otro Sobre las escenas Iniciales Que no dicen O sea Que dicen mucho Pero no hay No hay diálogo Alguna vez Ni siquiera hay Personas Actores Si Ni siquiera Están ocurriendo No está ocurriendo Ninguna acción Que Ahí lo ves Mediante recuerdos Mediante objetitos Te están contando Un montón de cosas Que ocurrieron Vemos El capítulo Empieza con Nacho Nacho Que está tomándose El palo Después de toda La Después de toda Sí De la secuencia esa Con Lalo Y vemos que Aparece Lalo En una casa En una casita Bastante humilde Que lo saludan Con muchísimo cariño Sí Mucho cariño Y un poquito Te diría Nico De No sé si Recelo Pero Están Están muy claras Las Las situaciones De poder Y de quién es La cosa Está muy claro Que Lo Que es Para ellos Es alguien Que bueno Es alguien importante Yo no sentí Que le tengan miedo Don Lalo Sí Como que es un No sé cómo explicarlo Como alguien importante De su comunidad Sí 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 Exactamente No sentí que le hayan tenido miedo Sí sentí que le tenía un respeto Exactamente Y bueno Yendo al grano Lo que hace Lalo Es que mata al tipo este Que al parecer se parece a él Lo mata Efectivamente Lo mata Sí Lo hemos agarrado una tijera Lo caga matando Si después aparece el otro cadáver Si después aparece el otro cadáver Se recontra Sobreentiende Claro Que lo caga matando Y lo hace pasar por su cadáver No hace pasar por su cadáver Después vemos ¿A qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué estamos preparando? Bueno Estamos volviendo a ver a La vida con Jimmy y a Kim Después de dos años Nico Vemos Exactamente Vemos a Jimmy y a Kim Después de un montón de tiempo Sin verlos En su vida Matrimonial Después de todo el quilombo De que fue Lalo a visitarlos Y qué sé yo Se nota que hay una piste Que empieza con ellos dos dormidos Pero Jimmy está mirando para arriba Serio Con una cara medio Como incómoda Y Acá viene esta escena Que saca el vasito este Con el tiro No recordamos de dónde venía el tiro No sabemos si era en el desierto O qué significaba ese vaso Si era Yo tengo un recuerdo Que Kim no tenía que ver ese vaso Yo no recuerdo mucho Pero sí vemos que Una escena muy linda Que Kim agarra el vaso Y lo revolea de una manera Como en medio de niña Porque podemos que le pega En el medio En el medio del tacho de basura Lo cual Me encanta estas cosas De la personalidad de Kim Que le hacen Que es una dura Si Es una recontra dura ¿Quiénes aparecen? Aparecen los Los gemelos Los gemelos Los gemelos estos Que siempre caminan Igual Como caminan Como si fueran un espejo Básicamente Como si fueran dúplicas De ellos Con esas botitas Siempre que aparecen los gemelos Todo el realismo Baja Se vuelve todo muy caricaturesco Muy cómic Ellos con sus ropas Que uno es plateado Y el otro es dorado O medio cobrizo Esas botitas que tienen Que son típicas mexicanas Con unas calaveritas En la punta Hay unas No sé si es en México Pero hay como toda una gente Que se dedica a bailar Una música Que es medio Me dio un dance Sí Pero como regional Ay Tenía un nombre Étnico No, étnico no era Pero que la moda De esos bailes Es que usa unos zapatos Como los de estos tipos Pero mucho más exagerados Como que tiene una espiral En la punta Como zapatos de duendes Y esos tipos Te das cuenta Que con esas ropas Son re tradicionales De su pueblo Llegan y ven el cadáver De supuesto Lalo Y de estos familiares De ellos Y de los familiares Y de todos Que están hechos mierda Y acá lo vemos A Gustavo Que está hablando Con Este Juan Bolsa Que el pelado este Diciéndole Che loco Acá está todo mal Mataron a todos Los Salamanca Viste a la familia Esto Que se yo Y se habla De que hay traidores Cerca Que son los que hicieron esto Gustavo Sospechan de La cara de póker Sí Gustavo Con esa cara Increíble Y Este pelado Les dice que Nacho Es una rata Y que se yo Todos sabemos Que Gustavo Lo mandó a Nacho Que lo mandó Él muere Ahora nos empezamos A dar cuenta de eso Que a Gustavo Le chupa un huevo Nacho A pesar de la promesa Que le hizo Lo está usando Como Como un chivo expiatorio Y Algo que es importante Para el desarrollo De personaje A Mike No le gusta A Mike No le gusta Porque Mike Tiene esa debilidad Por Por los pibes Viste Por los jóvenes Como que Él perdió a su hijo Recordemos Él perdió a su hijo Entonces Es un tipo Que suele Como adoptar Básicamente Digamos Suele como Llenar el vacío Que le dejó Su hijo Con otros pibes Jesse Pinkman Y lo hizo Con Nacho Que Nacho Digámoslo Siempre Haciendo las cosas Que hay que hacer Siempre Nacho siempre Se portó bien Y Mike Se lo reclimina Gustavo Como que le dice Loco Esto Así no va Entonces Como que discuten Acá lo encaran A Jimmy Ah Los policías estos Que habían aparecido Si no me equivoco No me acuerdo Pero si Siempre aparecen policías Que están haciendo Sus investigaciones Y lo encaran Diciéndole que Se empieza a Vos Vos acabas de Viste De defender un tipo Que es alto narco Si Y ahora el tipo Apareció muerto Le dicen ¿No? ¿O no? No me acuerdo Si le decían Que estaba muerto El tema No le decían Que claro Que él lo había defendido Le dicen Que onda Porque vos Al que defendés Es Lalo Salamanca No le dice Él es de Guzmán Viste Y le puso otro nombre Y Tiene un furcio Jimmy Que le dice No que Lalo tal cosa ¿Quién es Lalo? Le dicen Viste Y Bueno Ahí como que se Se delata Y queda este plano Muy gracioso Que me pareció interesante Que entra al juzgado Que estaba ya Todas las luces apagadas Y se queda sentado ahí Como fue en una iglesia Y no pasa nada más Viste Se sienta ahí Y pasamos a una siguiente escena Que eso es lo que me encanta De Better Call Saul Que tiene planos Que No solo una otra escena Es el corte Publicitario Si es el corte El chabón va Se sienta en el juzgado Que no hay nadie Y se queda quieto Y hasta ahí llegamos Nada más Esos planos que tiene Better Call Saul Me encantan Que parece que no dijeran nada Pero Te llenan de cosas Que no sabes que son El camino Dining room Lo vamos a ver un par de veces Si El camino Dining room Todos sabemos que hay una película La película De Jesse Pickman Y está Saul Goodman En ese En ese dining room Que la ve a Kim Wexler Claro Kim se empieza a juntar Con la gente que defiende Si En ese lugar sucho En el camino Ahí está Kim está hablando con Con estos pibitos Que está defendiendo Que a parecer es un chabón Al que un rico lo caga Si Y el rico se mandó la cagada Y el otro lo está pagando Por lo del rico Kim haciendo el laburo Moralmente más correcto Digamos El laburo que le gusta Hay algo muy lindo Que le dice Kim Que es que Estuvo hablando con un montón De familias Y que se yo Que le dice que fue re pesado Y le dijo Fue el mejor día de mi vida Claro Viste como que está Contenta con eso Con hacer el bien Nico Si Y esta escena Que llevaba Esta escena Acá empieza Si no me equivoco El plan maestro De Kim y Jimmy Si Para traer abajo A otro personaje Acá De la serie Que es El abogado Howard Acá deciden Howard el pato Y Kim es la que Tira alguna idea Si Kim le dice Mira tengo una idea Para que Eso que me dijiste Funcione No cuentan que idea Lo vemos desde afuera Si Vemos que se ponen A hablar Que Kim le empieza a contar Que idea tiene Todo esto De Breaking Bad De Breaking Bad De Better Console Lo que tiene Es que cada escena Hace que la historia Avance Y te dan Información Para que vos Mantengas A futuro Eso es lo que Me gusta Como está estructurado Y cada escena Siempre va a decir algo Va a empezar Con muchos detalles Por ahí Que parecen Intrascendentes Detalles de la ropa Que dice Mira la ropita Que usa O mira lo que hay De fondo Bueno Hablando de fondo La siguiente escena Es Nacho Que va a un hotel Al que le dicen Que vaya A esconderse Sí A esconderse Un hotel Que está entongado Con Gustavo Fring Esto en medio De México En el medio De México Abajo de la frontera Y cuando entra Al hotel En la recepción En la recepción En la casera Está mirando Casados con hijos Casados con hijos Argentinos La versión argentina Con Franchela Y otros tantos Y allá en el fondo Podemos ver A Coqui Y a Luis Analo Pilato ¿Era? Sí Yo no tengo ni idea Porque a mí no me gustaba Casados con hijos Y no me gusta Casados con hijos Pero Muy gracioso Que hayan puesto Casados con hijos Un momento increíble ¿Cómo es que Esta gente Está al tanto De esta serie? ¿Cómo es que Luis Illigan ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son Los que sabían Que en esta época Se transmitía Casados con hijos? Porque es la época Encima Claro Es la época Que evidentemente En México Se consumía Como acá Hemos consumido Productos mexicanos También ¿Quién tenía Este dato? Esto me encanta Me pareció muy Hermoso Y es un detalle Muy del fondo Porque nunca Hay un detalle De la pantalla Increíble Hermoso Hermoso Llega Nacho Y de una manera Muy discreta La mena ya sabe Quién es Le da una llave Y lo manda A su habitación Y lo manda A su habitación De la cual No puede salir De la cual No puede salir Exactamente En la habitación Tiene que mantener El perfil bajo Sí Tiene un telefonito Hay un telefonito Y un chumbo En la habitación Él habla con Mike Y Mike le dice Nadie te puede ver Te van a dar comida Vos tenés que quedarte ahí Y esperar Siguiente escena Mike está con Con su nieta ¿Y qué ocurría acá? Acá recibe un llamado De Nacho Un segundo llamado Y no le responde Y Mike decide No atender Claro Ahí te dice También cuál es la situación En la que está Nacho El chabón se tiene que quedar En el molde Sí o sí Y Mike está con carita Como de secuencia También Como que Yo no sé si ya sabía O si está sospechando Que lo van a mandar Al muere a Nacho ¿Ya sabía? No sé Probablemente A ver Es una situación Muy compleja En la que está Todavía no está El tema del padre No me quiero adelantar Igual Pero Bien Sí Vamos a pasar A la siguiente escena Vamos a quedar en eso Jimmy Vamos a llamarle Sol Goodman ahora Con Kim Están empezando A realizar su plan maestro De hacer mierda A Howard Esto que decías recién Nico Las escenas te tiran Data No toda la data Te tiran data En el ejemplo Este particular Del plan Vos nunca sabés Cuál es el plan Pero lo vas viendo Pero lo vas viendo Lo vas viendo Y vas adivinando Creo que más Eso es lo lindo Del juego de esta serie Ir adivinando Y pigiándole Ahora vamos viendo Te quedás diciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el plan? Sí Lo vemos a este tipo Entrando a un club de golf Donde está Howard Jugando con Este otro Con este otro Juez Un abogado Uno que es muy importante Sí Uno más importante Un tipo que es más poronga Dentro de esta movida Y va entonces Sol Goodman A hacer de cuenta Que quiere Ser parte del club Que quiere ser parte del club Y quiere tomar el tour Adentro Bueno primero vemos El auto de Howard Que es un dato Que después tenemos que conocer Que dice ese namasté Muy grasa Atrás Y vemos que hay alguien Que odia a Sol Goodman Sí Que es un tipo Que lo hemos visto Sí Repetidamente En temporadas anteriores Que cuando lo están Por hacer el tour Aparece este tipo Le habla en secreto Al tipo que le va a hacer el tour Y le mete un palo En la rueda El tipo vuelve Y le dice Disculpe señor Pero no No estamos haciendo Ningún tour Y qué sé yo Viste Lo suspendimos Y Sol Que no es boludo Y que ya sabía Que iba a pasar esto Le dice Qué onda Primero me dijiste Que sí Y yo era de repente Este tipo Que encima dice Todo lo que nosotros Queremos que diga Que no suele decirse esto En las películas O series Le dice Él se acaba de secretear Y vos de repente No tenés lugar para mí Y acá lo que hace Es buenísimo La carta Como su apellido Es Goodman Su apellido Que no es Goodman Jimmy no es judío No Dice Ah claro Son antisemitas Ni bien escucharon El apellido Goodman Hicieron esto Arran un quilombo Y pide ir al baño Porque está nervioso Que es el punto De toda esta misión Nico Llegar al baño Llegar al baño Se pelea con todos Estos Conchetos Cuando llega al baño Distrae a un tipo Que tiene las llaves De todas las cosas Y lo que hace Básicamente Es plantarle Una bolsita Con harina En el locker De Howard Para que la vea Para que la vea Este otro tipo Con el que está Y además Yo creo que acá Me cagué de risa Porque en repetidas ocasiones Viendo Better Console Pensaba Ese Howard es un duro Porque tiene actitud de duro Y me pareció muy gracioso Hasta casi infantil Que digan Bueno El tipo tiene esa actitud de duro Vamos a hacer que Que sospechen Que es realmente un duro Que no es que el tipo Es así Un cuadrado Es un muy cuadrado Entonces Hacen eso El tipo Abre el locker Se le cae la bolsita Se pone nervioso Porque lo está viendo El otro Y dice Alguien me lo debe Haber puesto acá Que se yo Y se van Funcionó La primera parte De un plan Que va a continuar Si Hasta ahora Sigue continuando Además Que no sabemos muy bien Que va a ser el plan todavía Cuatro o tres capítulos Después Vamos bastante avanzados Pero Para cerrar Vemos que el halo El revivido El halo salamanca Va a un punto Donde Se están llevando Inmigrantes ilegales A México Que encima antes A Nacho Le habían dicho Una camioneta Te va a ir a buscar Vos subiste Atrás de la camioneta Y con eso Vas a volverte Lalo llega Atrás de una camioneta Si Eso ya nos pone nerviosos Viste Como son lugares En los que La parte atrás De una camioneta Ahí no tiene que estar Lalo Claro Viste Porque ahí tiene que estar Nacho No Lalo es Una máquina asesina Si Lalo acá Se está por ir a México Y recibe un llamado Del tío Salamanca Del tío Salamanca Nuestro querido Tío Salamanca Y Cruce palabras No sabemos que le dice ¿No? Y el tío Digamos No dice mucho Claro Porque Lalo Empieza a ser una muy Tranquila Que es decirle El abecedario Y esperar a que el tipo Toque la campanita Entonces el chabón Le tira una pista Básicamente Un par de palabras Una palabra Que es prueba Como vimos acá Y No me acuerdo Cómo era que No me acuerdo Qué pasaba acá Muy bien Porque decidía Irse a la mierda Decidía Claro No volver a Estados Unidos Todavía Va a quedarse Va a quedarse en México Sí Y van a ver Qué pasa La van a jugar Tiene cosas que hacer Claro La van a jugar De un modo más Más tranquilo Me parece Esperando a ver Cómo se mueve A ver si Si la verdadera rata Da la cara Digamos Claro Se tiene que quedar ahí Básicamente Sí Quiere que le devuelvan La guita Ah sí Una linda escena Y como no le quiere Devolver la guita Los caga tíos Los mata Los mata Simple y llanamente Y un detallito Que a mí me encanta De Lalo Que también Le hace subir Muchos puntos En mi libro Es que Habla en español bien Sí Es Don Ramón Eso es algo Que no todos Los mexicanos Breaking Bad Pueden decir Mal Es Don Ramón Sí El chabón Es Don Ramón Duro Agarra la camioneta Y se va a Estados Unidos ¿Va a Estados Unidos? Sí Porque vemos que Dice frontera No Se vuelve No se va a Estados Unidos Se queda en México Decide quedarse en México Por lo menos por hora Nico Y ese es el primer capítulo De esa temporada Así que ahora vamos a pasar Este capítulo Bueno De nuestro De nuestro humilde podcast Tal vez va a durar Bastante Pero vamos a pasar Al siguiente capítulo Arranca con las Faloperas estas Que viven con Nacho En la antigua Casa de Nacho Sí Que están recontrapuestas Y llegan unos tipos La gente De Mike La gente de Gustavo Que hacen una Un teje-maneje Acá en la casa Sí No entendí Si mudaban la casa A otro lado No No Metían algo en la Le plantaban una evidencia Sí En la Caja fuerte Le plantaban una evidencia En la caja fuerte Pedían una caja fuerte Igual a la que Tenía Nacho Y lo que hacen Lo que hace Mike Es que Saca El coso El documento Del padre Claro Para que nadie Vaya a buscar al padre Habíamos que Mike Está haciendo Su papel De protector De protector De Nacho Ya sabe Mike El juego en el que Está metido Sí Ya sabe que Nacho Sabe en qué juego Está metido Entonces Decide que no lo va a Salvar a Nacho Porque Nacho Ya sabe en qué juego Está metido Son las reglas Que le vamos a hacer Pero el padre No tiene nada que ver Porque Mike es bueno A fin de cuentas Entonces como que Saca el documento Del padre Sí Se adelantan Digamos A lo que vamos a ver En un par de escenas Que es Evidentemente El cartel Yendo a ver Que hay en esa caja Y además Gustavo ya Directamente Gustavo ya dándolo Admitiendo Que lo van a Mandar al muere Lo van a mandar al muere En la siguiente escena Empiezan a preparar Esa difamación Que quieren hacer Contra Howard Y están ahí Viendo cómo El siguiente paso Cual va a ser El siguiente paso Entonces necesitan Que haya gente Que lo haya visto Actuar así Medio duro Y acá recuerdan A unos personajes Que Kim le dice No te va a gustar esto Estas personas A las que vamos a acudir Y ahí se corta la escena Donde vemos Las fotos Ahí vemos Unas fotos De la De la escena Del crimen De la masacre De la casa De los Salamanca Si Que si bien Podríamos pensar Que le está viendo La policía Nada más lejos De la realidad Le está viendo Nada más y nada menos Que Gustavo Fring Gustavo Fring Y su Y su ayudante Masivo Ataca Que es tan estético Este chabón Me pone tan nervioso Lo odio Lo detesto Lo detesto Es detestable Gustavo viendo Las escenas Viendo el cuerpo Las fotos Del cuerpo De Lalo Y no se convence El chabón Todos le dicen Está muerto Está muerto Y él no está convencido Pero para nada No No Es un tipo Demasiado meticuloso Para estar seguro Muy meticuloso Muy muy meticuloso No entendí Lo de los registros dentales Porque los registros dentales No 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 dan error O sea Si tenés un registro dental ¿Cómo hizo? Y encuentran un cadáver Y hacen un Y lo veo Falsificado ¿Pero cómo falsificás Un registro dental? Falsifican documentos Claramente A ver Los mellizos Entraron Así nomás A la escena del crimen Con todas las policías Claro Fue Muy por la cara La policía sabe Que hay algo sucio Ahí metido Los Alamanca Son la policía En Abajo de la Frontera Ah Esto es hermoso Pero parece Nautito Hot Wheels Si Cuando va Claro Este capítulo Nico Vamos a retomar Con la primera temporada A estos personajes A esta pareja Que eran Un poco el centro De la primera temporada Si Esos no eran Mesa Verde No Esos eran Una pareja De estafadores Si Unos que Evaluaban Que evalían impuestos Como que hacían Tuve una movida Se quedaban con guita Que no tenían que quedarse Y terminaba todo mal Con ellos Se metieron en el juego De Better Call Saul No sabían Lo que estaban haciendo Se fueron a vivir A la montaña Si Terminaban en cualquiera Pero por ambiciosos Además Vos te das cuenta Que son ellos Los codiciosos Si Son personajes Bastante desagradables Y además Está muy buena La dinámica Porque ves que Ninguno de los dos La tiene clara No No La mujer La mujer es un hija de puta Es un hija de puta Es un hija de puta mal Y el chabón es un pelotudo Pero no solamente es un pelotudo También es un hijo de puta A fin de cuentas Son como Están muy bien los personajes Las personalidades que tienen Muy bien Los dos quieren cagar Los dos quieren hacer la guita fácil Pero la que es más hija de puta Es la mina Y además no es hija de puta Bien En Tipo Digamos A la manera de Kim Que Kim no es hija de puta Pero Kim es Es mala onda esta mina Que sabés que Kim La tiene muy clara O tipo La La de Breaking Bad Sí La morocha Que estaba Atrás de todo Sí No me acuerdo como se llamaba La francesa Sí Que era genial Claro Esta mina no Son de muy poca monta Son muy crotos Poca monta Poca monta es la palabra Y se meten con Con Sol Goodman Sí Vos sabés Llevan las desperdidas Desde el vamos Sí Y Detallecito Nico La estatua de la libertad Que hay afuera Esa la va a tener Sol Goodman En su oficina Evidentemente Eventualmente Eventualmente Sol hasta le saca La estatua de la libertad Inflable Pareciera Porque yo también Lo vi a eso No sé si es la misma Pero es muy parecida Pero es muy parecida Para qué van a poner Dos cosas parecidas Si es una serie Esto a fin de cuentas Esto no es la realidad Eso me encanta También esta serie Que No intenta ser real Claro Quiere ser también Ficción y cómic Y usa todos estos recursos Sí Que son caricaturescos Directamente Los personajes son Todos Si vos vas a ver Una estatua de libertad Inflable Va a ser siempre la misma Sí Entonces Sabemos que esta estatua Se la va a quedar Sol Goodman Todavía no lo hemos visto Este arco parece Haber sido cerrado Sí Pero no lo Pero no se dio El cambio De la estatua de libertad De manos Todavía no cerró Todavía Él les va a decir Les va a implantar Les va a hacer Como una especie De inception De que no vieron Cuando estaban Haciendo esta movida Porque ellos se van Ellos mientras están Haciendo con Jimmy Después como que cambian De abogado Lo dejan en banda O qué sé yo Y trabajan con Howard Si no me equivoco Sí Había algo Que tenía que ver Con Howard Y él les dice Mira Tenemos el dato De que Howard Es un falopero Ustedes lo vieron Alguna vez Comportarse de esta manera O qué sé yo Porque pueden apelar Al juicio En el que Claro Que ustedes perdieron Con decir que El chabón Estaba En sus cabales Como para poder Representarlos Viste Estos muerden El anzuelo Como unos campeones Sí Tienen sus dudas Pero En vez de hacerlo Con él Con Jimmy La mina Que es la que siempre Va a ir por más Que se cree que es mejor Que todos Sí Va y acude A otros abogados A otros abogados Pero que es justamente Lo que quiere Jimmy Es justamente Lo que quiere Jimmy Él le lleva esos papeles Le muestra Y como él les dice Que si lo nombran a él Él va a tener Una tajada más grande Ellos cuando van a decirle A los otros abogados Que este jaguar Es un duro No lo mencionan Exactamente Y él queda limpio Entonces él queda limpio Y le salió recontra bien La jugada Porque estos dos Son unos pichones Podiciosos Se lo merecen Se merecen lo que les pasó Qué lindo Tenemos Nacho Barra Sigue en el hotel Nacho sigue en el hotel Y acá es cuando empieza Y empieza Empieza esta cosa De tensión Este desarrollo De tensión Que bien Las veces Que nos muestran Al chabón Adentro del hotel Cómo se desarrolla La claustrofobia Del loco Los nervios Y qué sé yo Mira ventanas Está recontra perseguido Y pasamos a otro lado Esto Está desarrollado Para después Nada más Para que después Sintamos que pasó Mucho tiempo Está muy bien Puesto eso Porque si directamente Pasara la escena Que pasa Al final de este capítulo No tiene sentido Acá vemos Después entonces Que Que también sirvió Vos fíjate Que la escena anterior En la que vemos a Nacho En el hotel Sirve como elipsis Para Para estos dos Chantas Que van Al abogado este Con el que Howard estaba El que vio que Howard Tenía la bolsita de falopa Estos van y le dicen Mirá Tenemos evidencias O creemos Que Howard estaba duro Y este tipo Lo defiende Le dice No Que no sé qué Que si yo Viste Tengo un primo Le dice Que eres drogadicto Y Y también dijo Que capaz Que estaba puesto Que se yo Pero Como no tienen pruebas El tipo los rechaza Pero El tipo ya vio la bolsita Si El tipo ya vio la bolsita En el locker De cosas Y Y funcionó La idea ya está instalada En la mente Del tipo este Que me encantaría Que sepamos el nombre Del tipo Porque esto es muy poco profesional Lo que estamos diciendo Si El tipo este Aparece Gustavo Estamos en donde está Gustavo Que fue a visitar Al tío Si Como se llamaba Me vio el nombre Héctor Héctor Salamanca Arrancamos una escena En la que está Gustavo yendo a ver A Héctor Salamanca Van a hablar Se detestan Hasta las tripas Si Todo ello Él sospecha Que fue Que fue Gustavo Otra vez Escuchamos hablar De Gustavo Fring En castellano Que habla como El culo Espantoso Habla muy mal En castellano Él es chileno Supuestamente En el contexto De la serie Si Creo que si Si tenés razón Es chileno No Muy feo El español de Gustavo Si Y en esta charla Gustavo Dice Lalo Salamanca Sigue vivo En base a lo que habló Se da cuenta De que Está vivo el chabón Ah Y acá Nico No me digas Que Better Call Saul No se transforma De repente En Twin Peaks Acá van La gente De Salamanca A ver Que pueden rescatar De la casa De Nacho Barga Tenemos esa habitación Allá en el fondo De una luz Que la luz De el La casa de Nacho Echa verga Acá Este es la gente De Salamanca Este es la gente De Salamanca Entró al departamento De Nacho Dejaron todo Dado vuelta Y están intentando Abrir la caja fuerte Falsa Mirá como Vuela el El tipo ese Con los anteojitos Si 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 es muy lindo Estéticamente Si no me equivoco Si lo viéramos con sonido Habría así como Una musiquita Me encantó Me encantó Y van a abrir La caja fuerte Y que encontraban Adentro El sobrecito Que plantaban Fijate la diferencia Nico Como abrieron La caja fuerte La gente Gustavo Fring Y como la abren Los mexicanos Si La hacen poronga Esto con una sierra Directamente la abren No es otro Que Juan Bolsa Si Que encuentran Un ticket Un envío De dinero A un lugar Y que tiene Un teléfono Ese lugar Llaman al lugar Y salta la ficha De El hotel En el que está Nacho Nacho acá está Re contra perseguido Que por un plano Anterior Nada más Nosotros sentimos Que pasó Un montón de tiempo Ya sabemos Que eso Que pasó En el plano anterior Es lo que estuvo Haciendo el chabón Durante todos los días Vimos dos Vimos una entrega De comida nada más Esta es la segunda Que vemos Y nos parece Que hubo un montón De entregas de comida El chabón Lo que hace ahora Cuando les entregan La comida Es abre la puerta Mientras mira por la ventana Y ve que hay Un movimiento Atrás En una casita Medio abandonada Con las ventanas Entabladas Se ve entre las dos Tablitas Que hay un leve movimiento Entonces el chabón dice La puta que los parió Acá Me están vigilando Hay gato encerrado Hace mierda El aire acondicionado Y escapa Por el costado Por un costado Donde no se ve Por la parte de atrás Y se mete En la casillita esa Donde encuentra Un personaje hermoso Encuentra un personaje hermoso Que es este chabón Una especie De gollum Que lo está Mira Que lo está observando Y que habla De una manera Muy relajada Me encanta Como habla el loco Y le dice Como no pasa nada Amigo Y le dice No te equivoques Y es un chabón Enviado Por el mismísimo Mike Por el mismísimo Mike No sé si por Mike No sé por quién Es enviado este chabón No era de Mike Me parece que era De Mike Y de De los mexicanos De Gustavo En general Me parece que es De los mexicanos no No de los mexicanos no Porque si fueran los mexicanos Ya sería boleta Nacho Está Vigilándolo Para que no se vaya Básicamente Por eso no digo Que es enviado de Mike Porque Tanto Gustavo Como los Salamanca Lo quieren matar a Nacho Entonces Probablemente Lo que querían hacer Sea que Los Los Salamanca Lo encuentren en el hotel A él Correcto Y él lo que estaba haciéndolo Vigilando para que no se vaya Viste Para que lo encuentren ahí Entonces Nacho No mata al chabón Lo duerme Con la pistola Sin embargo Lo duerme con la pistola Y mientras lo tiene ahí Antes de dormirlo Hace una movida Muy interesante Para descubrir Quién es el que lo maneja Ve que hay un celular En una mesa Llama A Mike Le dice Eh loco Viste Creo que me están vigilando Que se yo Y Mike Y cuando cuelga Mike llama A este tipo Entonces dice Cagué Digamos Nosotros lo que vemos Es sonar el teléfono Vemos sonar el teléfono Ya sabemos que es Mike Sabemos que es Mike Viste Entonces el chabón Corrobora Que está jugado ¿Qué hace? Prepara El gran escape Prepara el gran escape Y justo están llegando Los hermanos Salamanca Y acá Con una Con una tropa De sicarios Y ahora sí Con una escena Una escena de acción hermosa Una escena de acción De Better console Al mejor estilo De Orequim Se cagan a tiros Un par de tiros Y el chabón Va Los dos Estos se le plantan Adelante del auto De la camioneta El loco agarra una camioneta Los empieza a cagar a tiros Mientras avanza a toda velocidad Los dos hermanos Salamanca Se quedan quietos Haciendo lo que mejor saben hacer Sí Pero Finalmente Nacho Logra escapar Logra escapar Vemos en la siguiente escena Entonces A Kim Y a Jimmy Que Jimmy todavía tiene la guita esa Que se quedó de toda la movida Del desierto La tiene guardada arriba Y va agarrando Sí A pedacitos Vemos que agarra un poco de plata Se la mete en el bolsillo Porque ¿Qué pasa? Jimmy va a usar la guita Para Como para terminar De cerrar todo bien Con estos tipos Sí Que en realidad no es cerrar todo bien Porque va y dice Ya te los cagué Sí Pero les va a meter un poco de guita Como para Para que no armen más quilombo Para utilizarlos Porque saben que les gusta la guita Esto Sí Pero vamos a ver Que en este caso No va a ser suficiente la guita Que está bien En relación a los personajes Que son dos hijos de puta Pero eso lo vamos a hablar Ahora cuando ocurra Porque acá Lo que pasa de interesante En este escenario Lo importante de esta escena Que es como te digo Vete con Sol Todas las escenas Tienen algo importante Sí ¿Qué es lo importante? Jimmy le dice Bueno mañana voy a hablar con ellos Antes de que se vaya a dormir Kim Con una carita Sí Que es terrible Que sí Estas son las caritas Que pone Que si no sé en qué está pensando Viste Que eso es lo que nos gusta Del personaje Es una parata Sí Dice Me parece que voy a ir mañana Le dice Viste Bueno Le dice John Sí Viste Me parece que puedo ayudar O qué sé yo Le dice Me parece que voy a ir Pero le está diciendo Voy a ir Viste Porque no lo mira Ni lo mira cuando le dice eso Mira la pantalla Y le dice así nomás Creo que voy a ir yo también Y bueno Otra vez Kim Siendo Kim Y haciendo esos momentos Que nos gustan Siguiente escena Una que creo que esta Es la escena que a mí Me encantó de este capítulo Cuando se rompe el vaso Sí Cuando se rompe el vaso Que encima yo no sabía Que era tan importante Este momento Porque después ocurre algo En el capítulo siguiente Correcto Con un fragmento del vaso Esto es increíble Están hablando Gustavo Mike Y el Massive Attack Sí Mike le recuerda A Gustavo Que está haciendo cualquiera Con el asunto Nacho Barre Sí El tipo quiere Que vayan a A meterse con el padre De Nacho Hijo de puta Le dice Le dice Le dice Te recuerdo Que Viste Varga Está con nosotros Y que se yo El otro dice No El chabón Hay que matarlo Bla 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 Es implacable Gustavo Siempre lo fue Se va a servir agua Y tira un vaso Al piso Hay una escena Que tiene unos detalles Que son completamente Parecen innecesarios Gustavo Se levanta el pantaloncito De una manera Como Así Muy de duro Y empieza a juntar Los pedacitos Uno por uno Con la punta De los dedos Acá hay un silencio Además que se pulcral Cuando se rompe el vaso Los dos se quedan callados Mirando Gustavo Se agacha Para juntar el vaso Sigan Le dice Le dice De Mike Dejame encontrarlo Y yo me voy a encargar De este asunto Viste Gustavo lo escucha En completo silencio Y Y acá pasa la parte Que más me gusta Que es cuando va El tacho de basura Saca A ver ¿Qué saca? ¿Una tarjetita? ¿O una especie Como de plumerito? Es un pañuelito Es un pañuelo Sí Porque Por ejemplo Yo pensaba Por ahí Cookie también Que era un Como esos pinceles Viste De cosmética Sí Pero no Saca un pañuelito Se saca todos los restos De los vidrios Los tira ahí Y no puede Dejar No puede quedar Ninguna evidencia Sí Y ahí le dice No lo que vamos a hacer Es buscar al padre De Nacho Mike se le planta El Massive Attack Le apunta con un chumbo Como diciendo ¿Qué onda? Con vos ¿Viste? ¿Qué personaje? Mike se mantiene plantado Y hay una llamada Y hay justo una llamada Que le dice Es él Me está llamando Viste Le dice Mike Atendé Y ahí Bueno Nacho le dice El loco ¿Qué onda? Con vos Viste Me dijiste esto Que lo otro Y le dice Mike No es mi decisión Le dice ¿Qué van a hacer? Y quedan En que quiere hablar Con Gustavo En que quiere hablar con Gustavo El mismísimo Nacho Exactamente Esto lo vamos a ver En el capítulo que viene Pero cierra En esta Queda ahí En ese Nacho va a hablar con Gustavo Nacho tiene un plan Evidentemente Acá va Sol Goodman Otra vez A la de los Dos pajeros estos Que le dicen Ay vos nos usaste Que se yo Son odiosos Sí Le piden Vos tenés que resarcirnos Viste Tenés que hacer Que él Como que Recupere Su honor O que se yo Esto no entendí Muy bien Porque le reclaman Cosas Y Kim le dice Ustedes Que vienen a reclamar Como que siguen En la Sí En el mundo de las estafas Siguen en la estafa Y Kim hace una muy buena Que es que entonces Lo que hace básicamente Llamar gente Y le dice Mira acá tengo dos Sí Que están haciendo esto Esto y esto Y Que la chupen Sí Viste Entonces Sol lo que hace Acá vemos La carita De Sol Que es como Ni él se anima tanto Ni él se anima A ser tan hijo de puta Es que él no podría Tampoco Él no podría Él es un poco más infantil Kim es la que usa realmente El poder que tiene De conocer sobre leyes Y qué sé yo Y mientras hace toda esta movida La cara de Sol Es increíble Como que está incómodo Se siente hasta un poco mal Está en otra liga Kim Sí, sí, sí Hasta Mira para otro lado Mientras ocurre esto Vos fíjate que el chabón Está parado ahí Los dos Los dos miran aquí Y Sol está en un rincón Sí Mirando para otro lado Entonces los locos Dicen Bueno dale Le cuelgan La mina con la bandera Yankee atrás Sí La estatua de la libertad Eso es terrible Hermoso Hermoso Es terrible El simbolismo de esas cosas Es impresionante Como que creo que nunca En Better Call Saul Y en Breaking Bad La bandera Estadounidense Y todos los símbolos de justicia Aparecen como algo Hasta ser tomado en serio Nunca explotó Es otra cosa Entonces Bueno Kim hace esta movida Los asusta Les cierra el orto Para que se den cuenta De que tu marido No se puede reivindicar Viste Y Le dice eso Si ustedes se quieren reivindicar Llamen a todos los clientes Que cagaron Y díganles Devuélvanles la guita Viste Y pídanles perdón Y se toman el palo Entonces Después de eso Sol Y Kim Y vemos que Un auto Los sigue Un auto Con una sola Un auto Con una sola persona Me he olvidado De ese detalle Y así termina el capítulo Así termina el capítulo Yo pongo en pausa Esto Y no logro saber Quien es el auto Quien puede ser el auto Puede ser No estamos hablando A sabiendas Jaguar no creo que sea Jaguar no creo que sea Porque no debe estar al tanto De esto que está pasando Para nada La policía Menos 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 Es una sola Entonces No sé Quien Lo está siguiendo En este capítulo Puede que sea La gente Puede que sea La gente De Gustavo Pero que sea Una sola persona Estos detalles Breaking Bad En Battle Call No los Si No es azaroso No los descuida Entonces Viste No sabemos No sabemos Al día de hoy Todavía no lo sabemos Y bueno Lo que vamos a hacer Es Los siguientes dos capítulos Los vamos a hablar En otro video Simplemente para que este video No dure dos horas Perfecto Viste Así que hasta acá Llegamos con esto Los invitamos a que vean El segundo video Hablando de los capítulos Tres y cuatro Y luego vamos a hablar Semanalmente De cada uno de los capítulos El segundo video Va a estar disponible Ahora mismo también Que vayan saliendo Si O sea Es simplemente dividirlos Para que sea un poco De todos modos Nico no salieron El primero y el segundo juntos Si El primero y el segundo Salieron juntos Así que estamos bien Estamos en regla Estamos en regla Nos vemos en el próximo video Si les gusta lo que hacemos Suscríbanse al canal Compartan con sus amigos Y amigas entusiastas De Better Call Saul Y síganos en el Instagram Better Call Saul